Continuamos en la Feria de Málaga, mira cómo sigue el ambiente por aquí atrás. Bueno, cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando en la Feria de Málaga hoy? Supuestamente, esto es, vaya, lo más... ¿Qué es lo que estás bebiendo? Mojitos, ¿no? Mojitos, siempre mojitos, 100%. ¿Hay nada más que hay hierbabuena? ¿Es lo que veo? Hombre, no, hombre, un poquito queda de cardo ahí, mira. ¿De dónde eres? Yo soy de Álora. Ah, pues en la Feria de Álora estuvimos la semana pasada, hace dos semanas, grabando en la Feria de Álora. Esa es mentira. Tío, estaba allí dándolo todo, por favor. A ver, ¿quién te crees tú que se subió en el barco del escenario a documentarlo? ¿Eso fue yo? Hombre, por supuesto. Lo siento, no me importa. Mira las jarritas, las jarritas que yo tengo aquí en la espalda, es de Álora. Las jarritas típicas de la Feria de Álora. Exactamente. Eh, mira las pelotas. Ella se cree que yo no voy a los sitios, yo voy a los sitios a documentarlo. La primera Feria que hemos documentado este año, la Feria de Álora, la bien cercana. Sí, esa, ¿sabes? No, 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 ¿eh? Sí, me estás dando con la boca abierta. Bueno, chiquilla, míralo, Sete Fernández, Feria de Álora, que hemos estado nosotros allí comentándolo. De verdad que lo miraré, de verdad, te lo digo en serio, que es mejor que había ido. Creo que es la única pelota que no sabe que hemos estado con el canal de Sete Fernández en la Feria de Álora. Yo creo que sí, yo creo que sí la única, vamos, porque... En el escenario grabando allí, vamos. Bueno, cuéntame, ¿qué peculiaridad tiene la Feria de Málaga que la diferencia con el resto? Por ejemplo, con la de tu pueblo. Hombre, aquí hay muchísima gente, aparte que el ambiente es súper bueno, la gente va de buen rollo. Yo que sepa, todavía no he visto ninguna pelea, que realmente las peleas suelen ser una cosa que hay en todas las ferias. No falta el mojito, el rebullito tampoco, el buen rollo. ¿Has conocido gente de por ahí? Por supuesto, siempre se conoce de gente, es que la gente viene aquí de buen rollo. Desde luego, mirándole, mirándole a la cámara, mirándole a la cámara, mirándole a la cámara. Después dice que nos vale por el súper sí bueno. Es verdad, mi perfil bueno es el derecho. Bueno, ¿y qué le diríamos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales? Aparte de que vaya a la Feria de Alora, una feria que me gusta mucho, que llevo ya yendo un par de años a la Feria de Alora. Y ya sabéis, mirad la lista de reproducción de la Feria de Alora, que la tenéis aquí en el canal de S.T. Fernández. Miradla también porque os va a gustar bastante. Os va a gustar un montón porque la Feria de Alora es lo más vaya. Allí se pasa súper bien, sobre todo la Feria de Día porque la Feria de Norte es la que vamos nosotros. Exactamente, la Feria de Día es lo más vamos. Además, este año hemos tenido un montón de acogida de gente de todos los sitios. Y se nota en el buen ambiente, la juventud, el bailoteo, lo más... ¿Y qué le diríamos a que venga a la Feria de Málaga también, no? Por supuesto, la Feria de Málaga también está muy bien porque también hay... A ver, hay de todas las edades en verdad, las cosas como son, pero la gente tiene espíritu de juventud porque se lo pasa muy bien. Aquí todo el mundo nos ponemos las flores, yo hoy nos llevo porque se hemos olvidado, pero no nos pasará, no nos pasará. Y aquí ahora veis el mojito y el rebuguito, yo lo pasáis súper bien, buenas semanas de Feria de Málaga. Para que veáis, señores, que no solo soy famoso, que alguna gente tampoco me conoce, pero mira, una pelota más me va a conocer en la Feria de... Por supuesto, venís a la Feria de Málaga, hombre, que es un encanto. Aquí lo dejamos, señores, seguid, mirad, mirad, mirad cómo sigue la Feria de Málaga. Ahí está, mirad cómo sigue la Feria de Málaga, señores. ¡Gracias! ¡Gracias!